El Coliseo Luis F. Castellano se llenó de alegría al ver la entrada del equipo santandereano en el debut de la versión número 32 de los Juegos Nacionales Juveniles de Fútbol de Salón. Sí, es importante en unos torneos tan cortos arrancar rumando y más contra el local, nos llena de confianza. Sabemos que Santander siempre ha sido un rival complicado que tiene muy buen fútbol de salón, aparte de eso la agarra por ser locales, sobre todo arranca Bermeja. Y pues al último los errores se definieron en el partido, un gran equipo y creo que nosotros capitalizamos al final. Nosotros venimos a jugar al final, esa es la expectativa que tenemos, sea cual sea el rival. Lógicamente somos conscientes que los demás equipos vienen en igualdad de condiciones, con sus méritos, pero nosotros tenemos una trayectoria en esta categoría y creo que es hora de hacerla respetar. Barranca Bermeja fue testigo del intenso juego que se llevó a cabo frente a la selección de Boyacá, que con un 5 a 3 venció a la selección local en un juego de técnica y precisión. Creo que Santander fue un equipo que se paró muy bien en la cancha, que se dedicó a cubrirnos, le sirvió mucho la hinchada, el apoyo de la gente le sirvió mucho. Y bueno, empezar ganando como que nos da confianza, pero la misma confianza yo creo que nos complicamos nosotros mismos y bueno, por ahí tuvimos problemas porque nos empataron. Pero bueno, las indicaciones que nos da el profe y yo creo que se ve reflejado en el campo de juego, los entrenamientos que hemos hecho y las tácticas que tenemos, el gol del empate, un gol a punta de toques, dicen en Boyacá, a punta de toques y los matamos. Los boyacenses aseguraron su primera victoria, pero afirman que sus contrincantes como Valle y Santander son una excelente competencia y deben mejorar sus tácticas en los siguientes enfrentamientos. Gracias. Gracias.